Cuatro de los medallistas olímpicos mexicanos en la pasada edición de Río de Janeiro arribaron a la capital mexicana la mañana de este miércoles en medio de música de mariachi. Los ganadores de la plata, Germán Sánchez en clavados, Lupita González en marcha femenina y María del Rosario Espinosa en taekwondo, así como el bronce de Ismael Hernández en betatlón moderno, fueron recibidos por algunos de sus familiares, amigos, medios de comunicación y la secretaría de Marina. En conferencia de prensa, Sánchez comentó que sentía tristeza que en México se castigara y señalara la actuación de la delegación olímpica en los pasados Juegos Olímpicos. Por su parte, la marchista mexiquense Lupita González manifestó su descontento en no poder haber alcanzado la precia dorada, sobre todo cuando estaba a unos metros de llegar a la meta. Me he quedado más cerca de la primera medalla, salí con todas las intenciones de obtenerla, se me fue en los últimos 4 o 5 metros, entonces si está en posibilidades y en condición de seguir, lo intentaré. Mientras que la taekwondoín y triple ganadora olímpica manifestó que se tomará unas vacaciones para pensar sobre su futuro y considerar si participará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ismael Hernández llegó a Brasil sin tanto cartel, sin estar en las posibilidades de entrar en el cuadro de malayas o en las perspectivas de los expertos y mucho menos en una disciplina que no es muy común en México. Incluso, solamente se tenía la esperanza de que la delegación mexicana triunfara en el triatlón, donde Crisanto Grajales, campeón panamericano, pudiera colgarse a un metal dorado. Al término, los atletas se retiraron del salón de usos múltiples de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para convivir con sus familiares después de haber estado por lo menos dos semanas en Río de Janeiro. Con información de David Rodríguez e imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.